Lamentablemente no tengo el brazo, me he quedado sin brazo y la muerte de mi compañero, pero bueno. ¡Oh, oh! Lamentablemente no tengo el brazo, me he quedado sin brazo. Sargento. Ok. Vamos. 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 Vamos a avanzar, vamos a avanzar, avancemos, avancemos. Vamos a la cocina. Ok. ¿Quién quedó vivo? Vale. Vale. Vamos a ver, avancemos. Reúnanse en la puerta. Lo haremos en silencio. Prepare esa carga muda. Ok. Ok. Vamos. Entendido. Detectamos drones en el patio trasero. Hay drones. Drones. Hay drones. A fuera. Creo que eso era todo. Se fue el drone. Vamos. 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 El brazo. ¿Qué le pasa? El brazo. Ok. Y ahora vamos. ¿Hacia dónde vamos? Te sigo. Se acerca una patrulla. Agáchense. Mierda. No. Ataque. Déjenlos pasar. Sí. Van a cruzar. No le voy a hacer caso. Vamos a ver. Bueno. Sigamos. Vamos a avanzar. Avancemos. Ñam, Ñam. 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 Sí. ¿Por dónde es el camino? Ok. Vamos a ver acá. Profet. Nos acercamos a la carretera de acceso norte. ¿Cómo va la extracción? Transporte en camino. Tardará un minuto. Habrá que atrincherarse hasta que llegue nuestro equipo. ¡Conténgalo! ¡Hombre abatido! Vamos. Mierda. ¿Qué narices pasa con su brazo? ¿Qué nariz no? ¿Qué brazo pasa con un nariz? Atlas 01. Ya tienen la extracción. Vamos, vamos. ¡Ahí está! ¡Mitchell, venga al presidente dentro! ¡El puto brazo! ¡Oh, mierda! Chapucero, Mitchell. ¿Ah? Dese por muerto. ¡Reinicio! ¡Oh, mierda! ¡Era una simulación! Su mejor arma está entre sus orejas. Úsenla. ¡Reiniciando simulación! ¡Vuelvan todos a sus posiciones iniciales! ¡Era una puta simulación! ¡Y me han cagado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué tal va mi chico? Está en progreso. Así me gusta. Es un gran soldado. Es una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted. Sí, es una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como yo. Gracias. Ok, ahí voy. Estoy montado. Y de aquí, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Lo que está viendo es armamento avanzado Atlas dispone del ejército más grande del mundo Pero no respondemos ante ningún país Al contrario que el gobierno Nuestras habilidades no son secretas No vendemos política Vendemos poder Somos una superpotencia de alquiler Ajá El hombre tiene dinero Eh, buena tecnología Y esta cosa El poder no solo está basado en la destrucción Atlas se ha construido infraestructuras En sitios como Corea, Sierra Leona o Nigeria Logramos en pocos años Lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir La verdad es que solemos ser Más eficaces que los gobiernos que nos contratan Tal y como descubrió mi hijo fatalmente Ok, Atlas Ok, aquí me quedo Sé que no está en esto por el dinero En ese aspecto me recuerda mucho a Will Antes que le vean el brazo Mmm, ok Muy bien, por aquí Oye, hola, ¿cómo estás? Ha caído en gracia a Aila No deje que se le suba Ah, es así que Es así que Es así que El exo especialista que lleva puesto Tiene un escudo integrado Además de la hiperactividad Los técnicos lo están esperando Haga que le arreglen eso Y reúnase conmigo aquí fuerte Ok, aquí estoy Hola, Michelle Vamos a ver qué sucede Con ese brazo Por favor, sitúese Adelante, ponga el brazo en la mesa Ok Pongo el brazo aquí Vale, voy a ejecutar unos diagnósticos Intente mover el brazo, por favor Ok Haremos un pequeño ajuste Espere Vale, otra vez Ahora se puede mover más Creo que ya veo el problema Una vez más, por favor Ahora se Listo Pero le recomiendo unas prácticas de tiro Para comprobar la calibración Ok Vamos a avanzar Vamos al campo de tiro El campo de tiro El campo de tiro Tiro, tiro Y eso, ¿qué hacen ahí? Tiene el exo de asalto Esos cabrones no tienen nada que hacer Sí, sí, sí Vamos Vamos, vamos Corre, 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 corre Toga Ok Y ahora vamos ahora Ah Vamos Yo llego primero Y aquí A ver más Ok, tengo que bajar con él Eh, botellitas de agua Armas Me dice que tengo que coger un arma Tengo arma Necesito intentar Sigo la primera Ah Su exo está equipado con hiperactividad Úselo si necesita una ventaja táctica La batería de hiperactividad se agota rápidamente Contróle Ok Ok Diríjase al puesto cuando esté listo Entrenamiento de tiro Empieza la ronda 1 Empieza la ronda 1 Es para poner todo lento La hiperactividad es para poner todo lento Empieza la ronda 2 Escucha la hiperactividad Ok Vamos Vamos Pasa la hiperactividad Empieza la ronda 3 Ronda 3 Joder Se me fue ese Ok 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 Vamos Ojo con los aliados Ojo con los aliados Si me lleve los aliados Entrenamiento finalizado Su puntuación ha sido excelente Buen trabajo Vamos al campo de granadas Necesita practicar con las granadas variables Vamos Granadas Ya lo vamos a ver Ya vuelve a estar listo Recibido Mitchell y yo Llegaremos en un minuto Ok Avancemos El viseo un poco largo Para tantas tetes gallinas Que se está hablando Vale Coja unas granadas Y siga el circuito de entrenamiento Ok Las granadas variables Le permiten cambiar el tipo Sobre la ronda Igual son las granadas No veo ningún punto marcado Para tomar nada Active la consola Ok Aquí Aquí Activa la consola Tire una marcadora Dispare a esos blancos A través de los muros Se fue a través de los muros Cambia a PEM Para los drones Se fueron los drones A la mierda Lance una inteligente Y apunte a un blanco Para guiarla Bien Vuelva a probar Y será todo un reto Entrenamiento de granadas Vuelva a usar una marcadora Entrenamiento finalizado Su puntuación ha sido buena Ok No está mal Sigamos Vamos a volver a pasar Por el simulador Vamos por el simulador Demostración de la versión 3 del EXO Dentro de 5 minutos en el atrio Casi que sí Yo creo que voy a una parte Donde tengo que hacer la simulación de nuevo Porque para eso Me estaba entrenando Lógico Creo Si es eso Tendré que parar el video Para no Y ahora Voy a parar el video Lo voy a parar aquí Porque el video es un poco largo Y no quiero alargarlo tanto Así que nos vemos en otra ocasión No olviden suscribirse A mi canal Y No Rescate al presidente Ok 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 Rescate al presidente Una falla Creo que es la última Es la última No vamos a seguir Vamos Vamos Mierda Mierda Vamos 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 Acá está el puta presidente Listo Avance Elija su punto de entrada Nos encontraremos en la sala de prensa Elija su punto de entrada para mí Voy a cruzar el salón Tenemos una baja Que vaya donde quien Que vaya donde quien Acá está todo despejado Señor presidente Venimos a rescatarlo Necesito su código de autentificación Alfa Fulú Tango Confirmado Síganos De prisa Atención Atlas 01 Una unidad de reacción rápida Se dirige a su posición Recibido Profe Drones Use sus PEM Fuego de contención Acribillenlos Mitchell Use el dron de ataque Lance el dron de ataque Vamos ¿Qué más? No pare ¿Dónde están esas mierdas? Que lindo Hijo de tu madre Había uno al lado mí No lo vi Zona despejada Continúe Vamos a seguir avanzando Este es lo de ahorita Vamos 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 a seguir avanzando Profe Nos acercamos a la carretera De acceso norte Necesitamos extracción Recibido Atlas 01 Está en camino No se detenga Metal presidente Esta vez Hágalo bien Vamos Esto fue fácil Profe Paquete asegurado Profe Paquete asegurado Recibido Profe Resista Use su escudo Un escudo Un escudo Use granadas Inteligente Qué lindo Vamos Y yo creo que llegan Un escudo Vamos Aquí que nos vamos Vamos Parece que tenemos un agente entre manos Está en ello señor Listo para misiones reales Bien hecho hijo Bienvenido a Atlas Ok Señores Estoy dentro Ahora sí señores Hasta aquí el gameplay No olviden suscribirse a mi canal Denme me gusta Compartirme el video Y séguime en mis redes sociales Y aquí digo Game Over No olviden suscribirse a mi canal